16 de marzo 2017, primera lectura, Jeremías 17. Esto dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza, y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre, e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces, cuando llegue el calor, no lo sentirá. Y sus hojas se conservarán siempre verdes. En el año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 1 Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo. Y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Evangelio Lucas 16 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse, con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abram. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abram y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abram, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abram le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abram, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abram le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abram, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abram repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga hermanos. El Señor hoy nos está hablando nuevamente de este rico y de Lázaro que vivía a un lado o afuera de su casa. Podemos ver hermanos como la riqueza de este hombre lo llevó a hacerlo como un ciego. Aunque él sabía que Lázaro estaba afuera de su casa, este ciego. Este ciego, el rico, lo digo ciego porque sus riquezas lo cegaron. Él cerró la conciencia de su corazón y él se enfocó y él se enfocó en disfrutar sus riquezas, olvidándose del rico, olvidándose del pobre, olvidándose de Lázaro que estaba afuera de su casa, a un lado de su casa y dice que hasta los perros le lamían las llagas. Podemos ver hermanos como la primera lectura se conecta bastante bien con el Evangelio de hoy. Porque la primera lectura nos dice así, dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el otro hombre, en el hombre. maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Entonces lo que estamos viendo aquí hermanos es de que este rico no confió en otro hombre sino que confió en el mismo que viene siendo el mismo hombre, o sea, confió en su propia persona, en sus propias fuerzas, en sus propias riquezas, se dedicó solamente a disfrutar sus riquezas de este mundo. Por eso le dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. ¿Qué es lo que hizo este rico? Que es solamente una parábola, una enseñanza. No fue algo que sucedió de verdad, pero es lo que pasa en la realidad. Esto es lo que pasa con las personas que tienen mucho dinero y no comparten sus riquezas y se olvidan del necesitado, se olvidan del pobre como si no existiera. Dice, será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia y fíjense y fíjense este rico cuando está en el infierno y ve a Abraham a lo lejos y a Lázaro entonces en ese momento sí reconoció a Lázaro, se acordó de él y dijo wow, este 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 Lázaro es el que estaba fuera de mi casa, ahora sí lo estoy viendo, ahora sí que ya no tengo mis riquezas, ahora sí que estoy en necesidad, ahora sí que me estoy quemando en el fuego, ahora sí reconozco a Lázaro, ahora sí veo que él existe, más cuando él confiaba en sus propias fuerzas, cuando él se enfocó a derrochar sus bienes, cuando él se enfocó en solamente sus placeres, se olvidó desde Lázaro, entonces fíjense como dice, dice la palabra de Dios que nunca disfrutará de la lluvia y aquí le pide le dice permite a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y que me refresque mi lengua en medio de tantas llamas, en medio de este fuego, entonces como dice la primera lectura que nunca disfrutará de la lluvia y ahí en el infierno donde está el rico, el rico quisiera solamente una gota de agua para refrescar su lengua, entonces ahí se está cumpliendo que nunca disfrutará de la lluvia el agua de la lluvia dice vivirá en la aridez del desierto si, el rico aquí está sufriendo en el fuego del infierno y que es el desierto el desierto es calor no hay agua bastante sed entonces aquí nos está diciendo el rico que tiene mucha sed mucha sed porque está muy caliente dice en una tierra sálobre e inhabitable o sea donde no hay vida donde solamente hay muerte dice bendito el hombre que confía en el señor y en él pone su su esperanza que es lo que hizo Lázaro el pobre Lázaro como no tenía riquezas no tenía bienes no tenía ni siquiera donde dormir y aparte de eso estaba enfermo se imagina este pobre hombre si que le tocó sufrir porque aparte de que no tenía donde vivir no tenía que comer y aparte estaba enfermo porque dice que los que los perros le lamían las llagas que quiere decir que tenía llagas estaba estaba muy enfermo de algo algo tenía tal vez lepra tal vez alguna enfermedad incurable le lamían las llagas o sea la sangre entonces como Lázaro no tenía bienes materiales no tenía nada de donde apartar su mirada de Dios Lázaro solamente ponía su confianza en el señor porque era el único que lo podía ayudar era el único que le podía dar esperanza era el único en cual Lázaro podía esperar algo bueno entonces podemos ver aquí hermanos como el rico puso su confianza en sus propias riquezas en sus propias fuerzas puso su esperanza en en su vanidad puso su esperanza en sus placeres pensando que él iba a vivir toda la vida en riqueza más sin embargo el pobre el pequeño el humilde el enfermo puso su confianza en el señor y aquí nos dice que será como un árbol plantado junto al agua y esto se repite muchas veces en los salmos un árbol plantado junto al agua que un que hunde en la corriente sus raíces cuando llegue el calor no lo sentirá para mí cuando llegue el calor es como cuando llegan los problemas las pruebas las necesidades tal vez cuando si ese Lázaro iba a entrar al purgatorio que viene siendo para mí el calor no lo sentirá que quiere decir que gracias a todo lo que él sufrió en esta tierra gracias a eso Lázaro no lo sentirá entonces tal vez posiblemente ni siquiera pasó por el purgatorio y entró directamente al cielo dice y sus hojas se conservarán siempre verdes o sea su fe siempre se conservará siempre verdes en año de sequía no se marchitará y ni dejará de dar frutos para mí el año de sequía hermanos es el tiempo de los problemas el tiempo de la enfermedad el tiempo del hambre el tiempo del desierto el tiempo en que uno pasas muchas cosas difíciles en tu vida pero dice que no se marchitará en pocas palabras no nos el demonio no nos tumbará el demonio no nos debilitará y dice la palabra de Dios ni dejará de dar frutos porque el que pone su confianza en el Señor el pobre el necesitado el humilde el enfermo aunque sienta que está pasando por el desierto por la sequía de su vida ni aún así dejará de dar frutos o sea aún así Dios está obrando en su vida Dios está utilizando esa enfermedad Dios está utilizando tus problemas Dios está utilizando todo lo que tú estás pasando para gloria de él porque algo bueno va a sacar él de ahí dice el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar quien lo podrá entender yo el Señor sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones según el fruto de sus obras en pocas palabras hermanos el Señor nos está diciendo que esta vida es sumamente corta sumamente un abrir y cerrar de ojos tan corta que apenas nacemos cuando ya casi estamos a punto de morir y dice para dar a cada uno según sus acciones según el fruto de sus obras y cuál cuál fue cuáles fueron las obras de este de este pobre Lázaro de que él puso su confianza en el Señor cuáles fueron las obras de este rico que él puso su confianza en sí mismo en el hombre puso su confianza en sus riquezas en sus placeres en sus vanidades por eso al final de la vida de Lázaro y al final de la vida del rico Dios da su recompensa a cada uno lo que lo que se merecía pues hermanos en resumen ya lo sabemos que el Señor nos va a dar en esta vida en la vida eterna nos va a dar lo que nosotros merecíamos lo que nosotros merecemos después de esta vida o sea que lo que nosotros trabajemos por lo que nosotros trabajemos en esta vida es lo que se nos va a pagar en la otra entonces ¿quién queremos ser? queremos ser este rico que puso su confianza en él o Lázaro que puso su confianza en el Señor así que hermanos los dejo con esta reflexión y pues que el Señor siga obrando en nuestras vidas y acuérdense si algunos de ustedes se identifican con el pobre Lázaro recuerden que este pobre Lázaro sufrió este pobre Lázaro tuvo enfermedad dolor hambre frío calor pero en la vida eterna recibió el gran premio que es eterno 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 el que jamás terminará más en cambio el rico que lo tuvo todo recibió el castigo eterno que nunca se apagará así que pensemos en estas consecuencias y así obremos hermanos que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén todo mi canto mi voz toda mi música te la entrego hoy aquí para ti Señor todo mi cuerpo mi mente todo me has dado tú hoy vengo aquí Jesús te la entrego a ti mis manos mis ojos mi boca son solo tuyos mi corazón también te regalo úsame Señor hazme un instrumento de tu paz un instrumento de tu amor para ayudar a los demás te entrego todo 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 por amor he decidido seguirte a ti mi Señor si estoy llorando tú ya sabes que es de alegría y en este momento yo te entrego toda mi vida te entrego todos 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 mis pecados solo te pido me perdones y me lleves a tu lado mis manos mis ojos mi boca son solo tuyos mi corazón también te regalo hoy úsame Señor hazme un instrumento de tu paz un instrumento de tu amor para ayudar a los demás te entrego todo 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 por amor por amor he decidido seguirte a ti mi Señor si estoy si estoy llorando tú ya sabes que es de alegría y en este momento yo te entrego toda mi vida te entrego todos 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 mis pecados solo te pido me perdones y me lleves a tu lado yo te entrego